selga, tomate cherry, pimiento, lechuga romana, lechuga crespa, kale y cebollín. Procedemos con un riego abundante por ser la primera vez. Luego vamos a usar la técnica del mulch con cascarilla de arroz. Si ya vieron mi contenido acerca del mulch sabrán que es una técnica que se usa para evitar la evaporación del agua en el sustrato, cubriendo la tierra con un material seco. En el centro de este huerto tenemos un área para la compostera, la misma que sirve para descomponer material orgánico que sale de nuestra casa y que posteriormente servirá para abonar nuestras plantas. Y en la parte de abajo tenemos un contenedor para recoger los lixiviados de la composta, los mismos que también servirán como abono para nuestras plantas. Si estás en la ciudad de Quito y quieres tener uno de estos huertos en tu casa, contáctate con nosotros. Y comienza a vivir la experiencia de la agricultura urbana. Si tienes inquietudes déjanos en los comentarios.